Ya me enteré Que tu nuevo vestuario ya no es decente Que para trabajar tú usas un nombre diferente Que ahora mismo lo gasté pero otro cliente Y que hoy te toca salir a bailar y ya no tienes ánimo Figuiendo una sonrisa falsa mira a tu quirónico Pero no hace pa' respaldar su gasto económico Dime que pinta el labio Puede usar para borrar los besos que me dijiste Hoy no te pongas los tacones no voy a dejar Yo tapando tu corazón pudiendo desvertirte Y dime en qué cantera Puedes guardar todas las caricias una noche entera Que estás un poco delatada y ser tu sojera Y yo queriéndosele que en la casa a ti te espera 10 de la noche con el mismo rumbo Te molesta que mucha gente conozca tu garra Y es que a veces no quieres y no puedes decir no Y fingiendo frances tú te sientes chava Y es que mami y papi no saben nada Tuviste que improvisar no estabas preparada Y la flaquita linda de cara bonita Todo el mundo la miraba mientras bailaba Dime que pinta el labio Puede usar para borrar los besos que me dijiste Hoy no te pongas los tacones no voy a dejar liste Yo tapando tu corazón pudiendo desvertirte Y dime en qué cantera Puedes guardar todas las caricias una noche entera Que estás un poco delatada y ser tu sojera Y yo queriéndosele que en la casa a ti te espera La olito que le está la dimba Usted no canta más que nosotros En esto lo está Y inscribe más que nosotros Usted no está más lindo que nosotros Usted es lo que quiere parecerse No te cumple con lo que hace Y vamos a salir juntos no hay que esconderse Tú eres un caramelo que yo solo tengo Pero que muchos quisieran comerse